Hola gente, hoy vamos a jugar Hoy no vamos a jugar, hoy vamos a hacer una cosa de Gacha Live De Gacha Studio, o Gacha Live Bueno, Gacha Studio Vamos a hacer una de Gacha Studio Y hablando, bueno que lo he estado copiando de Gacha Live Bueno, comencemos Bueno, comencemos, ¿no? Bueno, comencemos